Estamos con Miguel Murillo para la 9TD. Bueno, Miguel, ¿cómo se ve la presencia del Pecoso Castro en el Deportivo Cali? Y usted cuando todavía estaba en divisiones menores, ¿qué oía del profe siendo ídolo técnico de la hinchada y del mismo Deportivo Cali? Bueno, sí, como todos sabemos, pues sabemos que el propio Pecoso es un técnico de mucha experiencia, un técnico que es muy trabajador y que siente mucho el fútbol. Y bueno, nosotros le damos la bienvenida por todo lo que sabe, todos sus aprendizajes se los hemos adquirido y hemos trabajado con mucho respeto, con mucha dedicación y esperamos que este año sea un año inolvidable para el Deportivo Cali y para el profe que viene con ansias de hacer cosas importantes. Miguel, ¿cómo se le da para ustedes los delanteros que hasta el momento la decisión es quedarse quietos, en traer un delantero? Cada semestre se trae siempre uno para llegar a la parte ofensiva, pero esta vez quieren seguir con los mismos delanteros por ahora. Ustedes, los juveniles y con Sergio Herrera, ¿cómo toman esa noticia? Bueno, la verdad la noticia para nosotros es importante, muy motivante, porque el año pasado se demostró buena capacidad en la parte de adelante, cada partido hubo mayoría de goles y los otros delanteros hicimos un buen papel y bueno, para eso estamos, seguir trabajando duro y es que ahora este torneo empezamos con pie derecho y cada opción de gol que tengamos la concretemos. ¿Cómo han sido los entrenamientos con el profe Pecoso Castro? ¿Es un mito o es una realidad el carácter que tiene el técnico del Deportivo Cali? Sí, como todos sabemos, es un técnico temperamental, es muy serio su trabajo, es muy disciplinado y poco a poco lo vamos a ir acoplando a lo que él quiere y así todos vamos a estar unidos. Este es un grupo que con cualquier técnico siempre ha estado unido, que siempre ha trabajado de la mejor manera de contar la disposición y este año es más ratificado de que es un equipo que está para cosas grandes y Dios quiera este año alcancemos nuestro objetivo, que es lo que más queremos y por lo que más hemos peleado. Muchas gracias Miguel. Gracias.